Voy for Me, www.voy4me.com Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete. ¿Qué tal amigos de Voy for Me? Estamos con Sergio Lozano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Sergio? Muy bien, ya preparándonos para las dos funciones de este sábado, calurosito. Qué bien, fíjate que ha llamado mucho la atención, a pesar de tener pocas semanas de estreno, tu personaje en la obra. Sobre todo esos espectaculares que están llamando la atención y están a punto de provocar uno que otro accidente. Cuéntanos un poco de tu personaje, por favor. Bueno, mi personaje, pues como bien lo dices en los espectaculares, pues es un personaje que a la menor provocación se quita la ropa, ¿no? Es un actor en crecimiento, en desarrollo, que pues es muy narcisista y tiene dotes de stripper, ¿no? Y esa es una parte muy divertida del personaje. Que pues la mitad de la obra, si no es que un poquito más de la parte en las que está en escena, pues está en calzones o sin playera. Y pues es un personaje que le gusta enseñar lo que tiene, entonces este... Y es una parte que a mí me divierte mucho, porque es como bien conocerás de mi trayectoria, pues es de los pocos personajes en los que he podido, pues enseñar eso. Y a mí me divierte esa parte, ¿no? Porque pues de las tantas horas que uno puede pasar en el gimnasio, ¿no? Matándose ahí, pues por fin pues uno puede mostrar un poquito de esas tantas horas. Al terminar las funciones, ¿hay admiradoras que se han quedado después de la función para piropearte, para hacerte preguntas? Sí, sí, sí. Se volvió en redes sociales, ¿no? Cuando no tienen la oportunidad de pararse a tomar la foto, porque a veces salimos muy tarde. O cuando vienen a la primera función y pues nosotros no podemos salir, pues sí, en redes sociales ponen los comentarios, ¿no? Unos ya hasta quieren subastar el calzón de Kael y tanta cosa. Pero cuando sí se toman la foto, pues obviamente te preguntan, oye, tú obviamente no comes pastel, ni un dulce. Pero pues yo creo que todo en esta vida tiene que ver con un equilibrio y un balance, porque si no, pues todos nos daríamos un tiro, ¿no? Creo que todo tiene que ver con un equilibrio de wellness, ¿no? No es el ser fitness y ya, sino más bien una vida wellness, ¿no? De sí tener un equilibrio de, por ejemplo, yo entre semana, pues cuido lo que como y los fines de semana, pues me gusta, pues consentirme. Por ejemplo, hoy fui a desayunar a un restaurante de hot cakes y me dame como cuatro hot cakes, un omelette, una malteada, ¿no? Pero no es algo que hago todos los días, pero sí a la gente le ha gustado mucho el personaje y pues los piropos siempre son muy bien recibidos. Y a la gente le ha gustado mucho el personaje más allá de la parte física y eso pues siempre se agradece. Sobre todo porque es la primera experiencia que tienes en un teatro con un elenco tan importante, un formato de alta gama. Tus otras participaciones habían sido en obras menores, en microteatro. Esta experiencia de estar cobijado con estos actores, ¿qué ha representado para ti como actor? Pues mira, yo la verdad es que ya tenía, se lo había dicho a mi equipo, tenía muchas ganas de hacer teatro de este tamaño, ¿no? Y de la mano con productores como Claudio, Morris, y además de eso pues viene con un elenco con estos nombres y pues para mí significa muchísimo, ¿no? Que te den como la patadita, como nos lo han dicho a Alexa y a mí, que es nuestra primera vez en teatro de este tamaño. Pues significa mucho, te da esta tranquilidad, este cobijo, el que te reciban ellos, ¿no? El salir de la mano, zarpar en este barco con ellos, pues significa mucho porque pues aprendes de ellos función tras función. También es lindo saber que ellos te dicen que también han aprendido cosas de ti, lo cual significa mucho viniendo de quiénes son ellos como artistas que tienen ellos de experiencia lo que yo tengo de años, ¿no? Entonces pues eso significa muchísimo y además la humildad que tienen como personas y como profesionales, pues eso es algo que se agradece mucho porque luego hay personas que pues son un poquito especiales y la verdad es que ha sido súper ameno y ha sido una rebanada de pastel deliciosa trabajar con todos ellos. Tener a Margarita y a Roberto tan cerca es para ti como regresar a la escuela de adaptación y ver todo lo que pueden dar y tú poderles aprender. Ellos dices que también han aprendido a ti. ¿Qué crees que hayan aprendido de ti? Pues ellos nos han dicho que bueno, de nuestra intuición, ¿no? A mí Roberto y Enrique, ¿no? Me dijeron tú tienes una intuición como actor porque Enrique nos daba la libertad porque además de ser director pues es actor. Nos decían tú tienes muy buena intuición y eso también lo absorbían nuestros compañeros, ¿no? Decían la intuición que tú tienes en el escenario es algo que se agradece y aprender de esa intuición que tú tienes de esta generación porque pues uno aprende de la generación con la que estudió o de las generaciones con la que va trabajando, ¿no? Y normalmente trabajas pues con la generación con la que vas haciendo proyectos que casi siempre es pues de tu misma generación. Es raro que se hagan proyectos donde haya generaciones tan separadas como en este proyecto, ¿no? Que eso es algo muy lindo que es lo que siempre digo que tiene el valor agregado de este proyecto es que son generaciones totalmente... O sea, la generación del celular versus la generación del teléfono de pared, ¿no? Entonces, pues eso es algo muy lindo y que todos lo hayan comentado pues está padre, ¿no? Saber que todos podemos aprender de todos y que no es nada más de los nuevos aprenden de los más antiguos, ¿no? Eres esta bocanada de aire fresco a estas generaciones. Exacto. Sobre todo porque también eres súper dinámico, creativo. Todo lo que hiciste en la pandemia con tus títulos, obviamente se nota que desbordas creatividad. Y eso me queda claro que también se lo puedes llegar a permear a toda la compañía. Sí, muchas gracias. Y sí, la verdad es que a mí yo no me siento que tenga que hacerme chiquito ante estos nombres o estos actores que han hecho tantas cosas y de una trayectoria tan significativa. Al contrario, ¿no? Pues somos actores y pues eso no me va a hacer sentir menos y dejar de proponer si yo tengo alguna idea que pueda aportarle al equipo, aportarle al proyecto. De hecho, algunas cosas que yo se me ocurrían pues las aportaba y algunas declararon, algunas no. Al igual que los demás, ¿no? Este, y son ideas que pues al final pues tú nunca sabes. Es una buena idea que pueda ser una gran idea que pueda aportar y pueda quedarse o pueda ser un gran chiste que pueda quedar ahí en la obra al final. Este, y pues digo, es también una sugerencia para cualquier actor que pueda estar viendo esto, ¿no? Que nunca se queden con una idea ahí guardada porque se les va a empolvar y mejor decir, bueno, pues lo intenté, ¿no? A quedársela ahí guardada y que nunca haya salido a la luz. Esta obra consolida un poco la parte de comicidad con la que has estado trabajando relacionada con tu anterior proyecto de Albertano contra los monstruos. Exacto. Te está encantando estar en esta piscina de la comicidad. Te sientes muy a gusto. Sí. ¿Cómo es tu experiencia? Como lo decías, pues esta parte cómica nació en la pandemia a través de TikTok. Yo siempre me vi como un actor más dramático, ¿no? Como en Danny Hu, por ejemplo, o en todos los proyectos que había hecho. Y en la pandemia pues con los TikToks fue como incidental que yo empezara a hacer como videos de comedia, veía que empezaban a gustar y empecé a experimentar por ahí. Y justo Ariel Miramontes empezó a verme y me dijo, ah, pues estás muy chistoso, vamos a hacer una serie. Y de ahí Claudio Carrera me vio en ese proyecto y me invitó acá. Entonces, pues, ¿por qué cerrarme nada más a la parte dramática y trágica de la actuación, no? Entonces, pues sí, la comedia es algo que se me da. Y curiosamente cuando me fui a estudiar a España el año pasado con Juan Carlos Coraza, me dijo, tú me pareces un actor totalmente cómico, ¿no? No te veo tanto como dramático, sino más bien como de comedia. Entonces explota esa parte que tienes. Claro, todos los actores latinos quieren ser dramáticos y explotar esta parte que tienen de corazón ardiente y dramático, pero tú tienes algo ahí muy de comedia. Explótalo. Y entonces, pues claro, a mí la comedia me encanta, me divierte. El personaje de Kael me parece divertidísimo, delicioso. Y que la gente lo disfrute, a mí, pues yo disfruto que ellos lo disfruten, ¿no? Y eso me parece divertidísimo. Respecto al personaje de Donovan en Albertano contra los monstruos, tenías un rango donde durante muchos episodios se manejaba una situación que después no la cambiaron. ¿Qué parte de la historia pudiste tú contribuir? ¿O cuáles fueron, sobre todo, en aquellas escenas donde él exponenciaba el lado femenino del personaje? ¿Qué? Contribuciones tuyas. El hecho de ponerte a falda, subirte a tacón, el estar interrelacionando. ¿Qué tanto fue idea tuya y qué tanto fue de la producción de la serie? Pues ahí más bien fue mucho trabajo con Ariel, en cortito él y yo, porque él pues tuvo mucho que ver con ese proyecto. Trabajamos mucho él y yo en corto porque yo al contrario, yo como era la primera vez en la que yo tenía que estirar mucho la liga del ser tan femenino, yo ahí no quería sobreactuarlo tanto, ser tan femenino, y él al contrario me decía, no, llévalo al límite. Y entonces ahí fue él el que me dijo, rompe la liga, no importa, mejor llévalo al límite y si te pasas, le bajamos tantito. Lo de usar las faldas, lo de usar los tacones, yo ahí sí soy súper suelto en ese tema, entonces digo, pues pónganme las faldas, los tacones, incluso hasta yo propuse que me pintaran uñas, que me pusieran un poquito de delineador, pero ahí la producción sí dijo, no, ya es demasiado. Yo creo que con un poquito de enchinada, porque además tengo pestañas un poquito largas, un poquito de enchinada de pestaña, pero querían hacerlo un poquito sutil, porque ya con exagerar esas actitudes, y ese comportamiento y ese tipo de cuestiones, ya iba a ser demasiado dibujado y demasiado obvio, porque era él, es pero no es, dejar ahí medio en duda que sí era, que sí no era. Pero llegó Rosa Aurora a aclararle todo. Llegó la Rosa Aurora a aclarar las cosas, exacto. ¿Tendremos segunda temporada? Pues parece que sí, ¿no? Porque nos dijeron continuar ahí, y no sabrá qué va a pasar. Nosotros también, y yo espero que sí, creo que sí, pero pues el tiempo, fechas, agendas, ese es el gran tema, pero parece que sí habrá. Eso es algo que quizá como actores es un poco que tienen que saber manejar, la incertidumbre y que muchos proyectos están muy bien, y no tienen una continuidad. Yo creo que un claro ejemplo de lo que has hecho es Danny Who. Ve ahí muchos comentarios, y el 99% creo que son positivos. Es una serie que atrapó en su transmisión, en las diferentes plataformas, y que cada vez que alguien nuevo la descubre, dice, ¿y dónde la has ido viendo? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues creo que tuvo una gran recepción por parte de la gente, es de los proyectos que a mí más me han gustado, y los que más he disfrutado hacer desde el desarrollo del personaje, la creación del personaje, me divertí muchísimo haciéndolo, me enamoré de Sam, de mi personaje, lo gocé muchísimo hacer tan mal, estuvo increíble, pero pues creo que ahí fue un tema de promoción, porque aunque le fue bien, era la primera serie original de Paramount para Latinoamérica y todo el rollo, y tenía una expectativa enorme, pero creo que ahí el tema fue que la promoción no se hizo debidamente, como tal vez la debieron de haber hecho, y no le fue tan bien como esperaban que le fuera, entonces digamos que le fue un 70% bien de lo que esperaban los ejecutivos de Paramount y de Viacom, entonces pues creo que después se la vendieron a Nickelodeon, algo así para hacer la podcast o algo así, pues ahí se quedó, pero a la gente le encantó, y a los ejecutivos les encantó, y ya estaban empezando a escribir la segunda temporada, mientras grabábamos la primera, porque estaban viendo el material, pero pues creo que fue un tema de promoción, que no se hizo como se debió de haber hecho, bueno, como supongo que se debió de haber hecho, este, se usó un solo póster, en vez de usar diferentes pósters, en fin, temas de prueba y error, que a veces no salen como uno que dice. Que no dependen de todos los actores, y quizá muchas veces la cuestión económica va más allá de la cuestión artística, que realmente el producto es de alta calidad, ¿no? Bueno, que tampoco creo que sea una cuestión económica, porque vaya, contiene para aventar y... Pero quizá a lo que me refería era... Un cual el presupuesto... Asignado para ese producto. Asignado para ese proyecto. Debe decir, las reproducciones, las obras vistas, y todo eso, que son los algoritmos que te pueden manejar y decir, qué va o qué no va. Así es. ¿Es esta la razón por la cual decides tú hacer tu cortometraje, que dependiera de ti? Pues sí. Porque también ya lo vimos. Sí, ese cortometraje, híjole, pero ese lo hice en 2018. Eso fue antes, desde Danny Hu, que eso se hizo a raíz de microteatro, que se hizo en 2000, que fue en 2016, pero me tardé en adaptar el... El... La historia. La historia de microteatro para cine, para cortometraje, me tardé como un año, un año y cachito, y levantar el dinero y todo, conseguir el espacio y tal, y con mi amigo Gerardo Morán, que vamos a hacer un proyecto el año que entra de cine, de fútbol, que me tiene muy emocionado, este... pues lo pudimos hacer, lo levantamos, lo mandamos a festivales, ganamos un premio en Estados Unidos, y este... y sí, pues dije, hay que generarse la propia chamba, ¿no? y no depender de nadie, y hacer lo que... lo que yo quiera, este... ponerme los créditos que yo quiera, y como yo quiera, ¿no? Estoy entendiendo que entonces muchas de las cosas que has realizado han sido consecuencia de tus trabajos anteriores, o sea, es como un muro que has estado construyendo, y cada ladrillo ha servido para hacerlo cada vez más alto. Así es, sí, a veces así tiene que ser en esta carrera, además de estar haciendo castings, a veces, primero haces un casting, y en ese proyecto en el que hiciste casting, ese director, con el que ya trabajaste, te llama para otra cosa, y en ese proyecto, además había otro director que dirigió la mitad de los episodios, y después te llama para otra cosa, así pasa, en microteatro, Gerardo Morán estaba dirigiendo y produciendo otro microteatro, y ahí nos conocimos, y nos hicimos amigos, y a raíz de ahí, este... fue que empezamos a trabajar, y él me dijo, oye, ¿por qué no lo haces cortometraje? Ah, pues es buena idea. Y vi que él tenía su casa productora, con Daniel Ripstein y tal, y entonces, este... fue que levantamos el proyecto, y yo conseguí la lana, él me ayudó a producirla, y tal, y la dirigimos juntos, y entonces, a través de eso, es que vamos a hacer una película ahora, este... y, pues estoy aquí, gracias a que Ariel me vio en el TikTok, y luego Claudio, y tal, y sí, una cosa nueva te va llevando a otra, y como dices, un ladriguito se va poniendo encima del otro, y así se va construyendo una carrera. De los planes que tienes, además de la película, ¿hay alguna serie en la cual ya hiciste casting, aunque no puedas contar mucho, quizá por los contratos, o cuáles son los proyectos que ayudan para ti para el 2023? Pues mira, estamos esperando confirmación y fechas de Albertano, ¿no? Que está entre nubes y sí, y fechas, está la película, y pues sí he hecho castings, pero luego hay proyectos fuera de México, pero entre lo que está pasando en Europa ahorita, y todo ese tipo de cuestiones, pues hace que todo se esté como complicando, proyectos que se iban a hacer hace tres meses, que se siguen atrasando, luego hay proyectos que no se hacen, entonces, pues luego hay proyectos que se atrasan mucho, luego hay proyectos que ya nunca se hacen, pero pues, yo prefiero vivir en el hoy, ¿no? Y hoy estamos aquí en los guajolotes salvajes, y este, y esperar a que las cosas sigan cayendo, y no, no puedo poner un ladrillo sin antes poner el cemento para poner ese ladrillo, ¿no? Que quede firme como el sol. Así es. Pues por favor invita a todos nuestros lectores de Boy For Me, para que vengan a ver los guajolotes salvajes. Claro que sí, toda la banda de Boy For Me, no se pierdan, y no dejen de venir a los guajolotes salvajes, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Lopestarso, aquí enfrente de el Mercado de las Flores, no se lo pierdan, y se van a divertir mucho, van a reírse, y también van a reflexionar. Muchas gracias. Te presentamos BoyForMe.com, un lugar para ti, un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. Boy For Me. www.boyforme.com Entra al sitio, infórmate, opina, y diviértete. www.boyforme.com 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 www.boyforme.com